Compañeros hoy domingo día de madre aquí tranquilo en el centro de la ciudad como ves gente todavía está sentando tomando su café algunos están esperando por su camioneta hoy es un día relativamente cálido muy caldo 31 32 grados pero yo veo que mucha gente aunque es un domingo está caminando por las calles y también muchos negocios están abiertos y 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 ¡Gracias!